Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Isabel II de España. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Isabel II, nacida el 10 de octubre de 1830 en Madrid, ascendió al trono de España a una edad temprana, Tras la muerte de su padre, Fernando VII, en 1833, Isabel, entonces princesa de Asturias, se convirtió en reina a los tres años. Su madre, la reina María Cristina de Borbón, asumió la regencia hasta que Isabel alcanzara la mayoría de edad. El inicio de su reinado desencadenó la Primera Guerra Carlista, un conflicto dinástico, entre los partidarios de Isabel II y los seguidores del infante Carlos María Isidro de Borbón. Este conflicto surgió debido a la disputa sobre la sucesión del trono, ya que Fernando VII no tuvo hijos varones. Isabel enfrentó desafíos políticos y personales, marcados por su educación deficiente y una vida personal tumultuosa. En 1843, a los 13 años, Isabel fue declarada mayor de edad y juró a la Constitución, convirtiéndose oficialmente en Isabel II de España. Su reinado estuvo marcado por intrigas políticas, escándalos y conflictos familiares. Se casó con Francisco de Asís, pero su matrimonio fue infeliz y surgieron rumores sobre sus relaciones extramatrimoniales. La Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, llevó al exilio a Isabel II y su familia. Perdió sus derechos al trono en favor de su hijo Alfonso XII. A pesar de breves intentos de retorno, Isabel pasó la mayor parte de su vida en el exilio en Francia, falleciendo el 9 de abril de 1904. Su reinado dejó un legado controvertido, siendo recordada como una reina castigada por los conflictos de su tiempo. Las guerras carlistas, que tuvieron lugar en el contexto de la regencia de María Cristina de Borbón y el reinado de Isabel II, se originaron debido a la disputa sucesoria que surgió tras la muerte de Fernando VII en 1833. Este conflicto giró en torno a quién debía ocupar el trono español. Por un lado, los carlistas respaldaban los derechos del infante Carlos María Isidro, tío de Isabel II, mientras que los isabelinos apoyaban a la joven reina. La Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1839, se desencadenó porque los carlistas se negaron a aceptar la sucesión de Isabel II, dando lugar a un conflicto armado y político. A pesar de la victoria isabelina, la disputa persistió y la Segunda Guerra Carlista, de 1846 a 1849, ocurrió durante el reinado de Isabel II, con el infante Carlos liderando nuevamente a los carlistas. Aunque esta guerra incluyó enfrentamientos militares y tensiones políticas, no resultó en un cambio significativo en la sucesión. Ambas guerras reflejaron las profundas divisiones ideológicas y políticas en la sociedad española de la época, marcadas por el contraste entre los partidos de la monarquía liberal representada por Isabel II y los defensores de la monarquía absoluta, bajo la Casa de Borbón. Estos conflictos dejaron cicatrices en la estabilidad política y social de España a lo largo del siglo XIX, contribuyendo a un periodo de inestabilidad y transformación en la historia del país. Isabel II estuvo casada con Francisco de Asís de Borbón, un matrimonio que estuvo marcado por la infelicidad y las incompatibilidades. Francisco de Asís, conocido por su orientación homosexual, carecía de interés en asuntos políticos y mostraba poca aptitud para el papel de rey y consorte. La relación entre ambos se caracterizó por la falta de afecto. Y las desavenencias eran evidentes desde el principio. Isabel, apodando a su esposo Paco o prima Paquita debido a su afeminamiento, repudió públicamente a Francisco de Asís, llegando a ridiculizarlo en diversas ocasiones. A pesar de la evidente falta de conexión emocional, Isabel II y Francisco de Asís tuvieron 12 hijos juntos. Estos alumbramientos fueron objeto de especulación, ya que se rumoreaba que Isabel aceptaba grandes sumas de dinero a cambio de reconocer a algunos de los hijos como propios, incluso cuando se conocía la existencia de amantes y relaciones extramatrimoniales. La reina mantenía relaciones con diversos hombres, como el general Serrano, lo que contribuyó a la inestabilidad de su vida personal y a la desconfianza en la legitimidad de sus descendientes. Isabel II, ante la presión social y política, se vio obligada a mantener una fachada de familia estable, a pesar de las complicaciones en su matrimonio. A lo largo de los años, sus hijos enfrentaron enfermedades y tragedias, incluyendo la muerte prematura de algunos de ellos. La reina, sin embargo, continuó aceptando dinero para asegurar el reconocimiento de ciertos vástagos, lo que contribuyó a la creciente impopularidad de la monarquía y a la percepción de corrupción en la corte. Estos aspectos tumultuosos de la vida personal de Isabel II se sumaron a los desafíos políticos que enfrentó durante su reinado y contribuyeron al desacrédito de la monarquía, alimentando el descontento popular que eventualmente llevó a su exilio durante la Revolución de 1868. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. La vida amorosa de Isabel II estuvo marcada por una serie de amantes, entre los cuales destacan dos figuras notables, Enrique Puig Moltó y el capitán José María Ruiz de Arana. Se especula que ambos podrían haber tenido un papel en la paternidad de algunos de los hijos de la reina. Enrique Puig Moltó, militar y apuesto, se considera muy probablemente el padre del futuro rey Alfonso XII. Su relación con Isabel II llevó a numerosos rumores y especulaciones sobre la legitimidad de su hijo. Aunque no se pudo establecer oficialmente la paternidad, la conexión entre Puig Moltó y la reina dejó una huella duradera en la historia y en la percepción pública de la monarquía. Por otro lado, el capitán José María Ruiz de Arana también se menciona como posible padre de la infanta Isabel, conocida como la Araneja. Esta hija fue objeto de controversia y especulaciones debido a las circunstancias de su nacimiento. La relación de Isabel II con Ruiz de Arana alimentó los rumores sobre la legitimidad de la infanta, aunque la certeza sobre su paternidad sigue siendo difícil de determinar con precisión. La vida amorosa tumultuosa de Isabel II, marcada por múltiples relaciones extramatrimoniales, contribuyó a la percepción negativa de la monarquía durante su reinado. Los escándalos amorosos y los rumores sobre la paternidad de sus hijos afectaron la imagen de la reina y debilitaron su posición política. Estos eventos también jugaron un papel significativo en el contexto de la Revolución de 1868, que llevó al exilio a Isabel II y a la instauración de la Primera República en España. En resumen, la relación de Isabel II con Enrique Puigmoltó y el capitán José María Ruiz de Arana añadió capítulos controvertidos a su vida personal, contribuyendo a la inestabilidad política y al descontento social que finalmente condujo a su caída del trono. La Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, marcó el fin del reinado de Isabel II en España. En medio de tensiones políticas y sociales, el descontento popular llevó a la caída de la monarquía. El 30 de septiembre de 1868, Isabel II abandonó España y se exilió en Francia, poniendo fin a su tumultuoso reinado. En el exilio, Isabel intentó mantener su estatus como reina, pero las circunstancias políticas y la consolidación de la Primera República Española en 1873 hicieron que perdiera cualquier posibilidad de retorno al trono. Ante la presión, en 1870, Isabel II abdicó en favor de su hijo, Alfonso XII. Alfonso, educado en Europa, regresó a España después de la restauración de la monarquía en 1874. Su ascenso al trono en 1874 marcó el retorno de la Casa de Borbón al poder. Aunque la estabilidad fue restaurada, los problemas políticos y sociales persistieron, pero Alfonso XII gobernaría hasta su muerte en 1885, dejando un legado de consolidación monárquica en la España de la restauración. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!